Por ahí viene mi gente, miren esto, miren que clase aparata de bandeja de comida tenemos aquí Tenemos chuleta cancan, tenemos sorullitos de maíz, tenemos aquí chichajones de pollo, ajos blancos, habichuelas, tostones de pana Miren esto, que cosa más exagera Hola, soy Alexandra Peña, tengo 18 años y soy la propietaria actual de Vidal's Grill junto a mi hermana Adriana Peña Llegué a Estados Unidos a mis 12 años, desde los 7 años he trabajado con mis padres, siempre me ha gustado el comercio Pero apenas llegué a Estados Unidos, descubrí mi pasión por la cocina Muchas personas se preguntarán que hace una venezolana cocinando comida boricua Simplemente fue una oportunidad que se me presentó y me enamoré de la comida boricua Estoy muy agradecida con la comunidad puertorriqueña por la aceptación que han tenido con respecto a mis preparaciones Saludos mi gente, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés viendo este video Miren esto, mira, gorrita, outfit check de Calle Comercio Brand Mira, ahora le ponen esto aquí, mira, de tela, la banderita Callecomercio Brand.com de YOLO Me encuentro aquí en un lugar donde los dueños o las dueñas son dos jóvenes de 18 y 21 años Que son apasionados por la cocina, le meten bien sobrado Y me dijeron que viniera para acá porque a tan temprana edad empezaron a cocinar Le meten sólido y cocinan una comida puertorriqueña a otro nivel Y que mejor, ¿verdad? Que el jíbaro venga a probar su comida para ver si es verdad que sabe buena Esto está aquí, mira, en el estacionamiento de Alfa y Omega Church Les voy a poner la dirección al final del video que la ponen a sí mismo en el GPS Y llegan directito, literal, yo estoy en esta zona y yo no he visto nada Ningún food truck, solamente está en ello Así que si eres de esta zona, aprovecha porque el olor que sale de esa cocina es bueno Ahora falta probarlo a ver qué tal Así que nada, mi gente, me van a estar preparando una bandeja familiar Me van a estar preparando creo que un chillo, tienen chillo Y chuleta cancán, bien importante en la gastronomía puertorriqueña Ah, y bien importante, si no sabían, la chuleta cancán se creó en Yauco, Puerto Rico Busquen en Google donde se creó la chuleta cancán De mi pueblo, 00698, nada mi gente, vamos allá a ver qué tal esta comida Este es el menú básicamente, tienen un montón de cosas Mira, aquí tienen picadera, que miren todo lo que tienen Los mariscos que tienen, los platos principales Y los acompañantes, miren esto, todo lo que tienen aquí Están las tripletas, los mozongos con pechuga Tienen muchos mariscos, churrascos, arroz manposteado Me van a servir esta hoy Y me van a servir una más o menos como esta Pero más pequeña, obviamente para que gasten menos Pero también está esta, que se llama así Y es más grande, y esta te trae pechuga, churrasco, mofongo Chicharrones de pollo y carne La que me van a servir, trae más o menos lo mismo Pero un poquito más pequeña Y obviamente tienen también, mira Los tacos, que en Puerto Rico le decimos Los famosos cantinflas Y papá, esto está bueno No 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 por ahí viene mi gente miren esto esta mega bandeja tiene chichajones tipo chuleta can tostones de panas, sorollitos de maíz, rellenos de queso, queso frito, chichajones de pollo, ajos blancos, alitas, mofongos, habichuelas, ay dios mío que más tiene esto miren qué cosa más exagerada tienen el chillo mira el chillo como de una libre y media, ay papá el chillo viene acompañado mira de mofongo ensaladita por el lado también tiene mira la chuleta can can tenerla por aquí con el arrocito mamposteado la can can obligado con arrocito mamposteado, sorollito mira de maíz relleno de queso está bueno el sorollito, el sorollito manda comida mayo quechu miren el chicharrón así de pollo con huesito paso la prueba tiene los mofongos mira, te dan cinco bueno hay cinco bollitas de mofongo un poquito de mayo quechu se siente bastante lajo está bueno y también tiene mira las alitas que aquí sí que hay muchas proteínas el del camión quiere alitas me avisó están buenas las alitas y miren lo que trajeron ahora carne frita con arroz blanco y cebollita ay papá hoy se come bueno aquí esta bandeja está cargada mira dos cacerolas una con arroz otra con habichuelas y las habichuelitas se ven como me gustan espesitas sabrán buenas tienen que saber buenas esta gente te lo acompañan con tostoncitos de pana mapen panapen chulete de gancho mi gente si están por esta zona que no hay casi futuros puertorriqueños tienes que venir aquí a Vidal Grill con tostoncitos de pana ay dios mío que cosa más rica aquí se come huevo yo creo que de todo lo que he comido el mofongo está bueno los tostones de pana están como si fuera pana fresca pero para mí que mi favorito va a ser este que son los chicharrones de pollo sin hueso porque a mí me gustan los que tienen hueso pero estos que no tienen hueso a mí me fascinan demasiado y con mayo quechu yo los bajo y quedan quizás en otro nivel mira y también tienen tostoncitos de guineo de plátano definitivamente la pegué mi favorito oye yolo lo que te estás perdiendo yolo wow de todo lo que he probado obviamente en el backstay como un poquito más eh tienen bien presente el el chasondito boricua está ahí los chicharoncitos de pollo a veces te sirven los chicharoncitos de pollo pero están como gomosos y duros estos están buenos mmm y calientes esto es lo importante chicharoncitos de pollo y te lo sirven con mira ensaladitas que miren todos los tostones que te sirven así que no tienen miedo a servir y si supieran que esta gente de donde es que son de cabimas de cabimas de donde son las arepitas como es cabimeras las cabimeras son de venezuela mi gente y si tú me dices si me preparan esta comida y me la preparan ellos y me la preparan puertorriqueños es difícil saber quién la preparó está el sabor puertorriqueño bien presente aunque ellos son venezolanos está el saborcito boricua bien incrustado en la carnecita en el pollo en los tostones y en el mayo quechub de verdad que excelente muy bueno bueno mi hermana y yo estamos muy contentos de recibirlos aquí en Vida's Grill y estas son nuestras redes sociales y